Durante el debate de control político en el Senado de la República, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar, explicó y justificó cada una de las actuaciones que ha tomado su despacho en torno al Fondo Nacional del Ganado y de la Leche. Destacó la auditoría especial externa alrededor de ese fondo y otras decisiones tomadas. El fondo de la carne, fondo parafiscal, invirtió en capital de friogán el equivalente en cifras redondas, al 80% del capital de friogán, de los recursos parafiscales, y esa inversión equivale casi al 40% del patrimonio todo del fondo. ¿Qué hizo la actual administración? Suspendió total y radicalmente todo otorgamiento de avales y de nueva capitalización. El ministro de Agricultura pidió a la Federación Nacional de Ganaderos, FEDEGAN, administradora del Fondo Nacional del Ganado y la Leche, democratizar más sus decisiones y darle una mejor estructura a su funcionamiento. Al Ministerio de Agricultura le parece insuficiente esa estructura democrática. Creemos que hay un déficit de estructura democrática, tal como lo manda la Corte, y nos hemos permitido proponerle a FEDEGAN una fórmula nueva. El jefe de la cartera agropecuaria propuso que el ganadero que pague la contribución parafiscal o maneje la estructura de la vacuna antiaftosa tenga por ese hecho la condición de ser afiliado de FEDEGAN.